Ahora es distinto, lo comentaba yo ayer, ya hay un cambio. Las autoridades en México, en este caso la Fiscalía en México, va a hacerse cargo de la investigación y va a resolver si existen elementos para juzgar al general Cienfuegos o no. No, porque no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Por consigna, no. Por política, no. Por venganza, no. Es justicia y considero, repito, que es una gran injusticia el que se sujete a alguien a proceso, que se enjuice a alguien, incluso que se encarcele a alguien, que es inocente, que es inocente. Es una injusticia y nosotros lo que queremos es que no haya injusticias de ningún tipo. Si una persona, sea quien sea, cometió un delito y se le demuestra que se ha juzgado, que no haya impunidad, pero también no fabricar delitos. Antes eso era muy común, de que a inocentes se les encarcelaba.